Hola a todos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial más, en esta oportunidad vamos a aprender de cómo instalar nuestros skins ya que hay muchos usuarios de YouTube que no pueden instalar los skins, así que es lo que estaremos aprendiendo, un tutorial básico para los que están empezando con el Virtual DJ en primer lugar si no tienes los skins, lo puedes descargar aquí en el blog, te dejo el link para que lo puedas descargar en el blog luego de que lo hayas descargado te va a quedar un archivo RAD, lo tienes que descomprimir y luego te quedará una carpeta así como el que tengo son estos skins, así que para instalarlo os seleccionamos todo le damos botón derecho, le damos copiar y nos vamos a la siguiente dirección, nos vamos a mis documentos Virtual DJ, buscamos la carpeta skins y aquí pegamos todos nuestros skins, le damos guardar, eso fue para instalarlos, ahora para buscarlos en el Virtual DJ, para ponerlos en nuestros temas de nuestro Virtual DJ vamos a abrir nuestro Virtual DJ, ya que es el problema que tienen muchos que no saben cómo cómo instalarlo en nuestro Virtual DJ, nos vamos a configuraciones, nos vamos a skins y aquí aparecen todos nuestros skins que instalamos anteriormente, solo seleccionamos una y como ven de forma automática, el Virtual DJ lo cambia al skin que estamos seleccionando bueno, esa es la forma de cómo instalar nuestros skins del Virtual DJ, muy fácil para los que están empezando y bueno, eso sería todo por este tutorial, tutorial básico, muy pronto estaremos viendo más tutoriales sobre cómo hago mis mezclas Doate y de todas Adiós Como Yo Yo Eso ¿Qué